Es una obra, señor gobernador, que durante su gobierno, así como lo dijo cuando usted venía precisamente en campaña como candidato aquí a Metepec y decía las cosas que se estén haciendo, si hay cosas que no están terminadas, las vamos a terminar y las vamos a poner en funcionamiento, así como lo hizo con el agua potable, así como lo hizo con el lloramiento de Metepec, así como lo hizo con las oficinas del nuevo sistema de justicia penal, hoy lo hace aquí con el Polideportivo de Metepec, que hoy pone usted a disposición de todos los ometepequenses, mis paisanos, para que sea usado y como bien lo dice el presidente Omar Estrada, a lo mejor Acapulco y a lo mejor Chimpancín no tienen esas instalaciones, pero nada más ellos, nadie más en el estado tiene estas instalaciones que hoy y yo se lo agradezco personalmente que nos esté entregando. La inversión que se hizo desde que usted llegó como gobernador es alrededor de 15 millones de pesos y la obra tiene una inversión cercana a los 80 millones en su totalidad. De las cosas que me gustaría remarcar, señor gobernador, sería que tenemos dos albercas, una fosa de clavados y la alberca semiolímpica. Se construyeron, se contrataron estos paneles solares principalmente con la intención, señor gobernador, de que con esos paneles solares se genere la energía eléctrica suficiente para el Polideportivo como tal, pero especialmente para lo que son las máquinas y los filtros de las albercas. Mencionar, señor gobernador, que con esta inversión del Polideportivo, de la calle y desde el 2015 en obras de esta Secretaría de Capacec, de SICAEC, de IJIFE, lleva usted invertidos en Ometepec alrededor, más menos, podría ser un poco más, 215 millones de pesos solamente aquí en Ometepec en su gobierno. Y mencionar, señor gobernador, para este 2018, independientemente de que puedan venir otras obras de las diferentes dependencias, que con la Secretaría de Obras vamos a hacer conservación de algunos tramos carreteros que me gustaría enlistar. Se va a hacer la conservación del libramiento de Ometepec, se va a hacer la conservación de aquí, de Ometepec, hacia las iguanas hasta salir a Milpillas, se va a hacer la conservación de Ometepec hacia San José de Ejido y hacia Guajintepec, ya los límites con Cacahuatepec, y se va a hacer la conservación de la ladrillera hacia el entronque del terreno, la carretera nacional rumbo a Guajinicuilapa, con una inversión superior a los 34 millones de pesos, señor gobernador. Eso hablaría de que durante su gobierno, y sin poder enlistar todo lo que puedan hacer mis demás compañeros, en el 2018 en su totalidad vamos a tener alrededor de 250 millones de pesos invertidos por el gobierno de Héctor Astudillo en Ometepec.